Corte. Tiquetcito no es... ¡Tarán! Entra y di. En Extra, todas tus compras tienen premio. ¡Perfecto! Acción. Entro y ¿qué hago? En Extra, todas tus compras tienen premio. ¡En Extra! ¡Hay café! ¡Corte! Si crees que tu ticket no sirve para nada, en Extra, tu ticket te da descuentos. Preséntalo en tu próxima compra. Corte. Tiquetcito no es... ¡Tarán! Entra y di. En Extra, todas tus compras tienen premio. ¡Perfecto! Acción. Entro y ¿qué hago? En Extra, todas tus compras tienen premio. En Extra, todas tus compras tienen premio. ¡En Extra! ¡Hay café! ¡Corte! Si crees que tu ticket no sirve para nada, en Extra, tu ticket te da descuentos. Preséntalo en tu próxima compra.